...desde hace muchos días. Se habla de que tuvo una discusión con su novia. En principio, Javier, algo insólito se había dicho que era un suicidio, pero... Sí, no. A ver, un cuerpo descuartizado... Mutilado porque... Mutilado, con signo de tortura también. Sí, no, no. No tiene sentido. Nadie se suicida de esa manera. No, claro. Obviamente, no. Más allá de la ironía, el derecho es tremendo, gravísimo. Seguridad Rojas es, en este caso, la sospecha recae sobre ella porque es la última persona con quien estuvo. Se está tratando de determinar en qué circunstancias. Primero, murió. Segundo, lo descuartizaron. Durante tres semanas se lo buscó a este joven, a Nahuel. Y no se pudo dar con él hasta que se encontraron los restos hace ya algunas horas. Hay una investigación, obviamente, respecto de este tema. Y se está analizando las cámaras de seguridad, pero han pasado ya tres semanas de este hecho realmente tremendo. Tremendo. Gustavo Canal, entiendo que está con la hermana de Nahuel. Gustavo, el gusto de saludarte. Buen día. Guillermo, buen día. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, Guillermo y equipo, acá estamos con Soledad Jiménez, que es la hermana de Nahuel. La hermana de Nahuel, borro. Nahuel, fue... Ellas no lo encontraron, no tienen contacto con él desde el domingo 11. La esposa, porque Nahuel estaba callado, la esposa dijo que había desaparecido el día 14. El día 4 fue encontrado un cuerpo, un campo deportivo de acá de Pergamino, por los rasgos y la ropa que tenía puesta, según la fiscalía dice que la ropa nunca se despegó de su cuerpo, pertenecerían a Nahuel, borro. Todavía el ADN no está terminado, eso va a estar listo el día 24 de marzo, según nos informaron ayer en la fiscalía. Acá, Soledad, está en la unidad. Soledad, buen día. Guillermo, ¿qué tal? Hola. Soledad, ¿cómo te va? Decíamos que no podemos comprender cómo, en principio, la policía podía sostener que esto era un suicidio cuando entiendo que el cadáver de tu hermano se encontró, a ver, totalmente mutilado, no tenía hígado, ni manos, ni riñones, ni piernas. ¿Por qué apuntan ustedes a la pareja de él? Porque ella fue la última persona que lo vio, otra, de que todo el tiempo me estuvo desistando por todos lados, tanto a mí como a mi familia, solamente ella lo veía, en todo tiempo era ella, la información que nos llegaba a nosotros, era todo de boca de ella, nosotros andábamos a todos lados donde ella los mandaba. Es más, hubo vivos que hizo, yo ni lo maté ni lo enterré, después hubo otros vivos que decían que se va a querer matar la pandemia con los hijos, que él ya va a volver, que va a estar acá. ¿Cómo me da un golpe a mi hermano? Claro. Soledad, a ver, lo que en su momento entiendo, dijo esta mujer, quien era la pareja, es que tu hermano había venido de trabajar, que estaba drogado, que hubo una discusión y por eso le dijo que se fuera de la casa. ¿Ustedes creen esta versión? No, ya te digo no le creo, porque me dijo una versión primero, después me dijo otra versión, siempre se contradijo en todo. No le creo. ¿Ustedes creen que ella fue la autora material del asesinato o autora intelectual? Que había gente que estaba con ella y ellos fueron quienes mataron a tu hermano, Anahuel. La verdad que esa pregunta no te la puedo contestar exactamente, porque a ella la involucro, como que ella tiene algo que ver con la muerte de mi hermano. ¿Dónde está ella ahora? ¿Dónde está? No sé si estuvo con otras personas, pero de ella te puedo asegurar que todas las dudas, todos los mensajes, todo lo que nos ha mandado ella, que lo ha mandado a todos lados, es como la tiene la autora principal. Soledad, ¿qué vínculo tenías con esta chica, con tu cuñada? ¿Tenían una relación cordial? ¿Se veían seguido? ¿Cómo era ese vínculo? Mira, vínculo con ella no tenía, porque ya te digo, lo alejó a mi hermano, de toda su familia. Ahora, ¿por qué crees vos, Soledad, que lo mataron? ¿Cuál puede haber sido el motivo por el cual lo mataron? La verdad es que ella siempre me dijo, y nos dijo a todos, que ella es tóxica, es una mujer tóxica, 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 que ella es así, va a morir así. Y después, bueno, ya te digo, lo mandaba a mi hermano como ella quería, parecía un hijo en vez del esposo. Ahora, Soledad, lo que no terminamos de comprender es cómo, habiendo encontrado el cuerpo mutilado, perdón, porque entiendo que ustedes encontraron el cráneo de tu propio hermano, ¿alguien haya podido decir en principio que esto se trataba de un suicidio? Eso, te lo puedo asegurar, no lo creo que mi hermano se suicidó, porque cómo se explica que la policía forense, acá en el pergamino, dijo que el cuerpo estuvo entre 7 y 10 días en el lugar, y los otros días que faltan, los otros días que mi hermano estuvo desaparecido. Pero, a ver, Soledad, los peritos apuntan a que el cuerpo de tu hermano pudo haber sido mutilado por animales de la zona, que se trata... Eso, eso es lo que se dice, pero es, no cabe, no cabe porque, ya te digo, es un lugar muy, está la policía, metros, estudiando, nunca nadie vio nada, además, nosotros hicimos el ratillaje por ahí, el ratillaje que tuvo que hacer la policía, lo hicimos yo y mi familia, por todo acá, los barrios de pergamino, y los campos, y fuimos para ahí, y nunca hubo nada, nunca vimos nada. A ver, es muy extraño lo que estás tocando, porque, primero que ustedes no tienen que ser los encargados de hacer el ratillaje, y después que, entiendo, Javier, las pericias rápidamente pueden dar, si se trata de una mutilación llevada a cabo por otra persona, o si tiene que ver con animales carruñeros del lugar. No, es que, bueno, trato de evitar algunas cosas, estamos hablando con la hermana, estamos hablando con la hermana, pero es en parte lo que decís vos, todo lo que decís vos, Guillermo, es decir, las dos posibilidades están, ya lo han demostrado los peritos, que le han informado al fiscal, respecto de esta situación, se está tratando de estimar el tiempo de fallecimiento, lo que a mí no me queda claro, a ver, la pareja de tu hermano, era de contextura grande, pequeña, ¿cómo es? Tenía, vos sabés si era una mujer de fuerza, de mucha fuerza, no, la verdad que, no, no la veo así, por eso te digo, que si ella lo hizo a esto, ella sola no puede. Ahora, Soledad, cuando la policía te dice que fue en suicidio, supongamos, ¿de qué manera? ¿se pegó un tiro? Porque tiene que haber, también en la pericia, una muestra de esto, ¿no? ¿Eh? Supuestamente para la policía de acá, de pergamino, que la verdad que no sirve, él, para ello en suicidio, ¿cómo se explica? Que él, tenía su cinto puesto, y aparece con otro cinto, en el cuello. ¿Ellos vivían, estaban juntos, vivían juntos en el mismo lugar? Sí, vivían juntos. ¿Y de quién era la casa? O el departamento, no sé. De ella. De ella. Y que está casi a cuatro cuadras, tres, cuatro cuadras, en el cuarto de la peruana. Por eso. Ahora, ¿y de qué trabajaba, perdón? ¿En qué trabajaba esta mujer? Ella tiene una tienda de ropa. ¿Juntos tenían una tienda de ropa? No, ella, ella. Bien, yo quería preguntarte, obviamente que no tiene que ver con nada, pero cuando dice que estaba muy drogado, ¿a qué se refiere ella? Tu hermano tenía problemas de consumo, se ponía violento, porque trato de entender por qué declara eso. Hermano, en ningún momento fue violento, y ya vuelvo a repetir, tampoco se le hubiese cruzado a atentar con su propia vida. Soledad, ¿por qué la policía querría encubrir este hecho? La verdad que no te puedo decir porque es algo visto que jamás nunca se dio un pergamino, no sé qué piensan eso, no sé, la verdad, la policía de acá no sirve, no sirve y no sirve. Te lo pregunto porque, a ver, en tren de poder dilucidar, en virtud de lo que vos nos decís, ¿no?, que sospechás de la pareja, si esta mujer, se llama Soledad también, ¿no? Sí. ¿Tenía vínculos con la policía, con la justicia, si es alguien que llegaba al poder? La verdad no te lo puedo decir. Yo con ella, ya te digo, mi hermano se veía conmigo afuera de mi trabajo, me esperaba afuera de mi trabajo, hablábamos, tú ya, digamos... ¿Tu hermano te manifestaba Soledad de que estaba atravesando, por lo que él consideraba una relación tóxica, con su pareja y que quería separarse? No, 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 eso nunca me comentó, yo siempre le pregunté si estaba bien, él me decía que sí, que estaba bien, pero nunca, nunca me mencionó nada. Él, él, Soledad, él, para repasar, porque no me quedó claro, ellos vivían juntos. Sí, sí. Dos meses en pareja nada más. Perfecto, así que todas las cosas las tenía ahí en la vivienda, en esa vivienda. ¿Encontraron el teléfono celular de Nahuel? Con solo decirte que ni teléfono lo dejaba usar. No le dejaba usar el celular, pero el teléfono que estaba en la vivienda, en el departamento, donde vivían ellos. Sí, teléfono celular, me están diciendo. Sí, teléfono celular. Sí, no, no, nunca lo dejó usar teléfono celular. Pero, ¿y los documentos de él, los documentos de Nahuel, dónde? Él se fue con lo puesto. O sea, no se llevó ni el celular, ni los documentos, él. No se llevó nada, se fue con lo puesto. Y solía salir de esa manera, porque viste que muchas veces, dentro de las investigaciones, cuando alguien acostumbra a llevarse, qué sé yo, los documentos, las llaves del auto, de la casa, y sale sin eso, y desaparece, ya hay una investigación criminal. ¿Vos qué creés? ¿Que lo mataron ahí adentro, y después llevaron el cuerpo mutilado, o lo habrán mutilado en otro lugar? La verdad que, yo tengo palabras para contestar, que no sé, no sé. Soledad, la verdad que, nada, viendo tus lágrimas, sabemos por lo que estás atravesando. Yo estoy en el, ¿cómo te puedo explicar? Estoy en la nada, ¿entendés? Porque no encuentro, nadie me da, la palabra puta, de lo que le pasó a mi hermano. No, no, está claro. ¿Entendés? Estás en... Hací 25 días de desesperación, buscándolo por todos lados, y todo el tiempo que lo veía, era ella. Todo el tiempo me quiso despistar, hasta los mandaba a la escuela 41. ¿Por qué? Que es donde se encontró el cuerpo. Ajá. No sé por qué. Soledad, en el lugar que compartía, donde vivían en pareja, ¿había algún arma de fuego? ¿Cómo? ¿Había algún arma de fuego? Digo, que él pudo, según tu cuñada, haber utilizado para quitarse la vida. Yo no te puedo decir eso, porque yo ya te digo, a la casa no, no, no iba, porque ella lo alejó de todo. A ver, Eso es importante, Guise, porque dijo, que le había sacado, que no le permitía usar el celular, que hace meses, que no lo veía. ¿Estamos hablando de una relación tóxica, Soledad? Sí, eso mismo dijo ella, que ella es tóxica. Y Nahuel, en estos dos meses... hasta los dijo, que ella no permite que él se acercara, porque ella tiene hijos, que no se acercara a tomar nada con su hija, con las hermanas, con nada. Yo soy tóxica. Terrible. Bueno. Y lo repetirá todo el tiempo. Soledad, para terminar, para vos, su pareja, Soledad, ¿fue la asesina? ¿Para mí? Sí. Ella está involucrada. Está involucrada. Bueno. Muchas gracias por este testimonio. Gracias, gracias a ambos. Vamos a seguir pendientes de este caso.